Es la noche del terror más esperada del año No intentes escapar ya que tus esfuerzos sean en vano Prepárate y ponte a rezar, ellos llegaron para asesinar a las personas Porque esta es la noche donde la matanza comenzará Ten cuidado al infiltrarte en el men's street Freddy Krueger y Jep The Killer te asesinarán al dormir Ten cuidado al cruzar ese jodido maizal Los niños te matarán o Creper te llevará No vayas a apagar las luces porque tu vida expones Mike and Mike y Jason Ghostface te esperan a que te descuides Este es el mes donde habrá muchas muertes Afuera te esperará Billy Chucky o Ghostface No habrá forma de huir, los caníbales te acecharán Victor Charlie con su hacha te descuartizará Ya lo sabes, cuídate todo este mes de Halloween Unas notas te dirán que Slenderman viene por ti Por fin ha llegado la noche del terror Asesinos seriales dan inicio a un nuevo show La oscuridad se posará por última vez No pidas calaverita que esta vez no habrá dulces Por fin ha llegado la noche del terror Asesinos seriales dan inicio a un nuevo show Los iconos del horror quieren verte morir You can know to escape, welcome to this is Halloween Muy buenas fillers, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Espero que les haya gustado este Halloween Rap Que es la primera parte del especial del mes del terror Así que prepárense porque se vienen más temas épicos Como este para pasarle en grande todo este mes de Halloween Bueno, vamos a pasar a los saludos de Twitter Un saludo y un abrazo para Arroba Arroba Liz Ramírez 4 Arroba Sebastián Sebastián Nargel 7 Arroba D XXD 69525213 Arroba Chris G Arroba Jorge Ru 40874584 Arroba Vin Y D Piso Rap Arroba MDA D A B B E Arroba Carlos 30 34 90 97 Arroba ID Campos 10 Arroba César Vá 03 24 48 18 Arroba Vázquez Piso Tuti Arroba Elder Work Arroba Benya Piso Jajaja Arroba Storm Piso Freestyle Arroba Laura Fá 80 24 38 42 Y Arroba Darkstats Arroba Darkstar X Esos han sido los saludos de Twitter Ahora Podremos proceder a lo que vendrían siendo los saludos de Facebook Voy a dar unos saludos cortitos y voy a acumular los demás para el siguiente tema Bueno Un saludo y un abrazo para Benya Jajaja Creo que yo también mando dos saludos en Twitter Un saludo para Gustavo U González Boniboni Luis Alberto Meneses Dircio Araceli Avila Andrés Castaño Jockey Music Freaky Manuel Álvarez Jiménez Mayra Rangel Ferni Valades Dayana Romero Y América Martínez Y Un gran abrazo Un gran saludo Y un gran besote para mi novia Carmen Martínez Te quiero mucho mi amor Bueno Esos han sido todos los saludos de este video Espero que les haya gustado No se hayan aburrido y todo Así que si quieres que te mande saludos en mi próximo tema No olvides seguirme en mis redes sociales que son mi Facebook y mi Twitter Que te los dejo aquí abajo en la descripción Si quieres un saludo de Facebook debes de compartir la publicación que hice en mi página O si quieres un saludo de Twitter solo debes retuitear ese post que pondré en mi Twitter Y estarás participando para los saludos del próximo RA Serán demasiadas pero valdrán la pena porque todavía faltan muchos saludos Les mando un grandísimo abrazo Freakers Cuídense mucho, cuídense mucho y denme energías para volver pronto con otro tema Adiós Cuídense mucho, cuídense mucho y denme energías para volver pronto con otro tema